Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a conocer uno de los mejores, más reconocidos y apremiados audífonos del mundo, ya sea por su increíble fidelidad de sonido, su asombrosa durabilidad y resistencia o su hermoso diseño. Este par cuenta con una de las más grandes y mejores cantidades de reseñas positivas de entre todos sus competidores y es reconocido y preferido por artistas y famosos en la industria musical como Martin Garricks, B-Night, The Shamesmokers y muchos más. Estoy hablando de los B-Moda Crossfade M100 y este es su unboxing, comencemos. He tenido la suerte y posibilidad de abrir muchos audífonos aquí y poder compartirlos con ustedes, de hecho en cuanto a reviews y unboxings, los audífonos es lo que más llama la atención y genera vistas, comentarios y debates en mi canal. Pero no cabe duda que este es el santo grial de los audífonos, claro, en cuanto a su costo, uso y categoría. Y marcaron antes y después tanto en mí como en mi canal. Si nunca habías oído hablar de ellos, prepárate, porque estás por sorprenderte. Dejemos de lado tanta cursilería hacia este pedazo de metal con cables y vamos a dar un vistazo a la caja y ver qué nos dice. En el lado derecho de la caja tenemos un par de reseñas de marcas reconocidas acerca de los Crossfade M100. Abajo de eso dice que incluye estuche y el color que es negro mate. Y más abajo tenemos todos los premios que ha ganado este par de audífonos y así sabemos que el campeón está en la casa. Del otro lado tenemos algunas de las características y novedades de los M100. Más de un millón de dobleces del cable, hasta 10 dobles planos de la banda de la cabeza. Variabilidad de unidad. Un rasgo dinámico de 5 Hz hasta 30 mHz, lo cual es asombroso. Auxiliar de oro de 24 kilates y un peso ligero de tan solo 280 gramos. Versatibilidad. Compatible con Android, iOS, Windows y todos los dispositivos con conector de 3.5 milímetros. E incluye cable con micrófono y adaptador de un cuarto para amplificador, controladoras e interfaces. En la parte trasera tenemos características de los audífonos en zip, como sus bocinas de 50 milímetros de doble diafragma, almohadillas de memory foam, banda de la cabeza flexible ergonómica, ingeniería de click para extender la altura de los audífonos, estructura de acero en forma de V, escudos de los auriculares intercambiables con engravados 3D láser, reducción de ruido pasiva, cable reforzado que resiste hasta un millón de dobleces y entradas dobles para hacer el famoso daisy chain y dos años de garantía. Ah, yo sé, yo sé. Se escucha demasiado bueno para ser verdad. Pero todo eso y más nos porta a este increíble par. Como pudieron notar, muchísimas características que nunca vemos juntas en un solo par de audífonos. Ahora sí, pasemos a abrir la caja y ver los contenidos. Lo primero que nos encontramos, como siempre, es un par de papeles, uno de garantía y otro hablando acerca de los escudos con engravados 3D que podemos adquirir para personalizar nuestros nuevos audífonos. Después, más garantía, luego el estuche con los audífonos y cables adentro, o eso espero. Y ya es todo en la caja. Lo primero a analizar es el estuche. Mate, de caparazón duro, lo cual es lo esencial porque este tipo de material es el que en verdad protege y no nomás guarda. Con un insignia de metal enfrente y el logo de Vimoda en un muy bonito naranja en la parte de abajo. Cierre de metal de buena calidad y un clip para engancharlo a tu mochila o lo que sea. Incluso podrías engancharlo a tu pantalón. Aunque no sé si se vea bien andar por ahí con el estuche colgando el pantalón, pero si quieres fachociar y quieres hacerlo, puedes hacerlo. Y al abrirlo nos encontramos con los Vimoda Crossfade M100, los cuales los pondremos al lado un momento para darle un vistazo a los cables. Tenemos uno negro, muy interesante, con lo que parece ser una entrada para otros audífonos, o sea, Daisy Jane, o tal vez un micrófono. No estoy muy seguro la verdad, pero lo investigaré y se los haré saber en el review. Y también tenemos uno naranja, muy bonito, con micrófono y controles. Ambos con conector en forma de 90 grados, el cual es perfecto para que no se doble el cable si estás escuchando música de tu celular y tienes a este en el bolsillo, pero a la vez no ha sido un problema al colectarlo a teléfonos con estuche o funda. Y sorpresa sorpresa, adentro de los audífonos escondido estaba el adaptador de un cuarto para conectarlos Vimoda a una controladora, amplificador o interfase. Ahora por fin, es tiempo de observar a los asombrosos M100. Desde el momento que los sostengo en mis manos, puedo sentir la calidad de construcción y materiales. Se sienten ridículamente firmes y estables. Tienen acero en las partes adecuadas y todo acerca de él se siente premium y profesional, pero a la vez súper ligero. Doble entrada para hacer daisy chain. La banda de la cabeza es flexible y cómoda. No tiene mucho colchón, pero espero que su flexibilidad y ligero peso hagan que eso no sea un problema. Se dobla para mejor portabilidad. Vimoda en la parte superior de la banda. Y pues obviamente el diseño es hermoso. Demasiadas características. Demasiadas cosas de que hablar acerca de los Vimoda Crossfade M100, pero todos los detalles serán analizados en el review. Ustedes díganme si desean que haga uno a estos audífonos y si quieren saber acerca de su sonido y cómo me ha ido hasta ahora con ellos. Yo pienso que estos audífonos lo merecen, pero ustedes díganme si quieren que lo haga. Si es así, no olvides de suscribirte para saber cuándo se suba ese video y pueda saber aún más de estos asombrosos audífonos. Por el momento es todo lo que les quería mostrar en este video. Espero les haya gustado. Si es así, lo pueden expresar con un muy agradecido like. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.